Continuamos en Auto Executives de Piramar, nos vamos ahora a Villagé, es el al kilómetro 407,5 de la Ruta 11, el lugar elegido por Stellantis Argentina para realizar el Summer Car Show, este auténtico salón del automóvil compuesto por todas sus marcas que comercializa en nuestro mercado. Y ahora es un buen momento para conocer la actualidad de Citroën porque estuvimos con su director Rubén Rodríguez que nos cuenta todo sobre la marca del doble Chevron y por supuesto las novedades que habrá de la marca durante el 2024. El balance del 2023 para la marca Citroën estoy conforme, fue bueno, incluso por el contexto también que vivimos bastante particular de importación, logramos tener un muy buen resultado, nuestra red también estuvo muy bien acompañada, tuvimos productos con algunas novedades y la verdad que todos los vehículos que vemos acá atrás mío, todos dieron muy buen resultado, salvo uno, que es este, que es el Avant Premier y la gran noticia que tenemos acá en el stand Citroën, que es el nuevo C3 Aircross, que se presentó hace poquito en Brasil. Hoy lo tenemos acá para que nuestros clientes empiecen a tocarlo, verlo, probarlo y nosotros lo vamos a estar lanzando en marzo de este año, quiere decir que a partir de marzo de este año ya nuestros clientes van a poder ir a un concesionario Citroën, hacer los test drive porque hoy es solo prueba y vista estática, porque es la novedad y van a poder incluso poder probar todos nuestros autos, con lo cual nada, el proyecto y el cierre y el balance del 2023 para mí, muy bueno y conforme. Mira, para el 2024 lo que tenemos es una proyección de mantener, a ver, como mercado, el mercado no sabemos, está medio indefinido, lo que esperamos que al menos sea como el 2023 y esperamos un crecimiento de mercado, de cuota de mercado, ¿por qué? Uno que tenemos primero, una novedad importante que es el nuevo C3 Aircross, con lo cual con un lanzamiento importante de este tipo, un vehículo accesible en un segmento donde no hay una oferta de esta característica, estamos seguros que vamos a tener muy buen resultado. Además vamos a tener muchas más animaciones de producto en Cactus, en C3, en vehículos comerciales, no puedo comentar mucho más. Y la otra novedad muy importante es que cerca de fin de año vamos a estar lanzando el tercer modelo del proyecto CQO, que es una silueta completamente distinta al C3 Aircross y eso nos va a hacer que nuestro cierre de año sea muy bueno. Obviamente con un market share superior al del 2023 porque tenemos un apalancamiento muy grande y como las importaciones están ya liberadas, o sea, ya es una relación de cuánto uno quiere importar porque es lo que el mercado te demanda, estamos muy libres y creo que estamos muy confiados a ver para dónde vamos, va a ser seguramente todo en su vida. Aprovechamos además, como te estoy contando, de las novedades, sí lo que tenemos hoy vigente y lo que recién presentamos. Bueno, el C4 Cactus, que es nuestro pilar, es nuestra base, que nos permitió lanzar todo este proyecto CQO, tuvo muchas novedades y retoques y series especiales. Bueno, la última que tenemos acá en el stand es la versión noir, una versión que se caracteriza por ser una versión, trabajar sobre los tonos oscuros, está hecha sobre el color negro, sobre el gris sartén, sobre el gris oscuro, llantas negras, todo un concepto de trabajar sobre ese modo de noir, concepto oscuro y con el C3, que es el otro modelo de accesibilidad que lanzamos el año pasado, también van a tener muy buenos productos. El plan de ahorro para nosotros es fundamental. Sí cerramos muy bien el año 2023 con el plan de ahorro y la expectativa para el 2024 es que crezca completamente. Cerramos más o menos con un 30% de facturación de vehículos de plan de ahorro y para el 2024 yo estoy estimando y quisiera que llegue al 40%, quiere decir un crecimiento bastante grande. Una, porque en el contexto macroeconómico que estamos, es una de las variables y una de las formas donde nuestros clientes van a poder adquirir un auto, con cuotas y con planes y con herramientas que van a ir preparadas y estamos terminando de lanzar en el mercado para poder también sorpasar este contexto. Y en cuanto a financiación, que no es plan de ahorro, pero sí para contener y ayudar el movimiento comercial que hoy tenemos, tenemos una oferta de financiación bastante interesante. La más importante es que para C3, Cactus y Berlingo, tenemos una oferta que es de 8 millones de pesos, que arranca con una tasa de 29 de 9, desde 9 cuotas y se va hasta 48 cuotas, con lo cual hay una oferta de financiación importante, una oferta de financiación también para Jumper, hasta 18 millones de pesos. Tenemos ofertas variadas que van acorde a todo esto, así que estamos bastante bien con todo este producto. Son todas herramientas que nos ayudan a que el mercado se siga moviendo. Enero particular, hoy este enero es particular, estamos viendo cómo se deslaza todo, pero bueno, Citroën está acorde y presente y preparado para acomodarse y enfrentar este mercado tan particular que vamos a tener este año.